You are better, Cadeniels. Me alegra que estéis por aquí, porque hoy quiero hablarte de este cuaderno que me ha ayudado a tener muchísimas más ideas, a ser mucho más productiva con mi contenido, a tener una estrategia mucho más clara y sobre todo a desbloquearme. Porque sí, porque esto ha llegado a sustituir incluso al ordenador para tener ideas, a mi móvil, todo lo llevo. Este cuaderno me acompaña a todas partes. Aquí apunto todas las ideas, como puedes ver, la tengo bien marcada. Ahora te explicaré en qué consiste todo esto y cómo lo estoy utilizando. Pero desde que lo estoy usando y he dejado aparcado el ordenador y el móvil, he tenido un montón de ideas. De hecho, tengo más de 50 vídeos ya pensados aquí y eso quiere decir que me vas a tener mucho por YouTube. Y llevo trabajando con este cuaderno alrededor de unos seis meses. Sé que suena muy loco el hecho de dejar el ordenador y la tecnología en pleno siglo XXI y volver a un simple cuaderno. Pero cuando te cuente cómo funciona, por qué funciona y cómo está de unido y sincronizado con nuestra mente y la manera de unir ideas y de crear ideas nuevas y nuevos conceptos, es posible que tú también te animes a usar un cuaderno común. Así que déjame que te cuente mi historia y cómo lo estoy trabajando. Cada vez que me quería poner delante del ordenador a escribir, lo único que veía era el maldito cursor, parpadeando una y otra vez, retándome y diciéndome jajajaja. No eres capaz de escribir absolutamente nada. Entonces, claro, eso es una frustración tremenda realmente. Así que me puse a investigar un montón sobre cómo funciona realmente esto de la creatividad, de tener nuevas ideas, cómo lo hacen los grandes pensadores. Y entonces cayó en mis manos un libro de Austin Clion llamado Roba como un artista, que te lo recomiendo al 200% si te dedicas a esto de crear contenido o quieres que tu marca personal triunfe. Porque aunque si llames Roba como un artista y parezca que está dedicado únicamente a los artistas, nosotros como creadores de contenidos no dejamos de ser artistas. Así que te voy a dejar el enlace a Amazon por si lo quieres comprar. Me leí ese libro y en uno de los capítulos está titulado Usa la mano. Y es que Austin Clion en ese capítulo lo que dice es que el ordenador nos hace unos peleles perfeccionistas que pretendemos evitar las ideas antes de incluso tenerlas. Y esto me explotó la cabeza porque estaba hablando de mí. Es que realmente es algo que yo sin haberlo identificado era lo que me estaba pasando. Es decir, yo cuando me ponía a idear los contenidos, ya sea en Notion o puede ser en Word, donde más te apañes, a mí lo que me estaba ocurriendo siempre era que antes de teclear nada, lo primero que quería era crear la idea perfecta. Pero todavía no tenía claro ni siquiera cómo la iba a estructurar y ya quería tener como esa idea mega perfecta, tener las palabras adecuadas, como que no existe un borrador. Y es que al final el ordenador, la tecnología, lo que nos lleva es a ese perfeccionismo, a intentar tenerlo todo algo súper estructurado, súper esquematizado, lo cual me estaba llevando a tener muchísima más energía en intentar editar eso desde cero sin tener ni siquiera la idea, en lugar de estar poniendo toda mi energía y todo mi esfuerzo en tener una idea bestial. Y ahí está el cambio. Porque lo principal es primero tener esa idea y luego ya le damos forma, le buscamos ese punto diferenciador. Es que yo incluso a la hora de escribir los guiones para youtube o las ideas para youtube, tengo mi plantilla de notion y si no te lo has descargado te dejo el enlace también en la descripción para que puedas descargarla, es totalmente gratuita. Y viene muy bien cuando ya tienes esa idea captada para poderla ordenar mejor y poder hacer ese trasfase de en qué fase está, si en guión, si en edición, si grabación, etc. Así que sin pensármelo mucho salí a comprarme un cuaderno sencillo, simple, bastante económico y que fuera de hojas blancas, solamente con la intención de destrozarlo, sin importarme destrozarlo, porque yo siempre he usado muchos cuadernos. El problema es que les pongo mucho mimo. Esto pasa mucho con el bullet journal. Así que con mi cuaderno nuevo ya me dispuse a ensuciarlo, a garabatearlo, a que no me importase el orden, porque además descubrí un concepto nuevo que se llama el commonplace, que es meter todo en un mismo cuaderno, que también es otra manía que yo tenía de tener todo como muy seleccionado, muy catalogado, un cuaderno para cada cosa, una carpeta para cada cosa, etc. Y resulta que es que las ideas surgen precisamente de la conexión entre conceptos totalmente aleatorios. Si pensamos en los grandes pensadores, valga la redundancia, de la historia, como pueden ser Beethoven, Da Vinci, pero incluso los más actuales como Lady Gaga e incluso el propio Luis Piedraíta, el humorista. Sí, 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 sí. Tiene incluso un vídeo en YouTube donde está hablando de cómo apunta sus ideas, sus notas para los chistes, para los monólogos, cómo lo organiza. Te lo dejo también en la descripción por si quieres echarle un vistazo, ya que estás metido en esto de cómo tener ideas gracias al cuaderno. Una de las reglas principales para que esto del commonplace y el tener ideas con el cuaderno funcione es que no tienes que ponerte límites. Tienes que sentarte con el cuaderno y dejar volar tu imaginación. Que no te importe garabatear, que no te importe enlazar cosas, poner rayajos, tachar. Que si yo que sé, que si se te ocurre una idea relacionada con temas totalmente aleatorios, que no te importe. Mételo también en ese cuaderno porque al final, si tienen que ver o tienen relación con tu canal de YouTube o con tu marca personal, mételo. Porque a lo mejor encuentras una conexión que te puede diferenciar del resto de creadores de contenido de YouTube. Que aquí viene lo divertido. Ahora te explicaré cómo lo hago yo todo esta vorágine de tener ideas sueltas a lo largo del cuaderno y cómo lo puedo enlazar una cosa con otra para no perderlo. Esto tienes que tenerlo muy, 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 muy claro. Que tienes que ser ese cuaderno, llevártelo a todas partes y que apuntes absolutamente todo. Ideas de estrategias, ideas de contenidos, ideas de miniaturas, inspiración, cualquier locura, por muy loco que te parezca lo que estás intentando escribir en ese cuaderno, tú apúntalo porque tarde o temprano terminará teniendo una lógica y un sentido. Yo, por ejemplo, en este cuaderno apunto reflexiones, apunto cosas que he visto de otros canales que me pueden interesar, apunto cosas que a lo mejor tengan que ver con el mundo del cine y cosas que me han inspirado, aunque no tengan nada, 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 nada que ver. Ahora te voy a enseñar un poco el cuaderno y vas a ver que aquí tengo tanto guiones propiamente dichos escritos de principio a fin. De hecho, mira, aquí está el vídeo del aburrimiento, que es el último que subí antes que este, que si no lo has visto te lo dejo también por aquí en la descripción. Tengo ideas totalmente random. Ahora te enseñaré bien en detalle todo. Tengo ideas muy random de incluso diseño y dibujo las miniaturas de cómo van a ser los vídeos, de si se me ha ocurrido una idea. Diseño esa miniatura, le pongo el título para ver si realmente podría funcionar o no. Tengo también creadas y diseñadas listas de reproducción, retos que puedo, que puedo estar metiendo también dentro del canal, que puedan encajar con el canal para que también eso provoque una lista de reproducción. Aquí tengo toda una lista de posibles títulos de vídeos que ya he empezado con algunos y como puedes ver, lo que tengo hecho son etiquetas. Le pongo etiquetas por aquí para cuando son cosas importantes para poder llegar mucho antes. De modo que empecé a llevarme el cuaderno a todas partes conmigo. De tal manera que si me ocurría una idea mientras caminaba, pues sacaba el cuaderno y apuntaba esa idea. Nada del móvil. No lo apunto en el móvil. Lo saco en el cuaderno, lo redacto. Y es que la mano tiene un gran poder con la mente. Es que esto no se habla mucho, pero es fundamental para la obra de la creatividad. Y es que tenemos el concepto erróneo de que las ideas provienen de nuestra mente y no provienen de nuestra mente. Guau, ¿eh? Vas a flipar cuando te cuente esto. Sino que realmente provienen de la fusión entre cuerpo y mente. Por eso cuando estamos bloqueados, estamos de mal humor, estamos que no nos salen las cosas, que no encontramos una solución o una respuesta a un problema. Salimos a hacer deporte o nos ponemos a pintar o a dibujar y de repente es como que esas ideas empiezan a surgir, esas soluciones. Es como que lo vemos todo mucho más claro, se nos despeja mucho más la mente. Y es por esa fusión entre el cuerpo y la mente. Necesitamos que haya esa comunicación del cuerpo y mente. No podemos pretender que surjan ideas solamente a partir de estar mirando una pantalla y tratar que el cerebro trabaje solo. Necesitamos como esa energía que nos provoca la mente. Y ahí entra al juego nuestra mano a la hora de escribir en los cuadernos. Porque precisamente cuando estamos escribiendo las letras, cuando estamos haciendo esas líneas, uniendo conceptos, ideas o haciendo pequeños esquemas mentales, cuando hacemos algún garabato con algún dibujo, como pueden ser las miniaturas, estamos trabajando ese proceso. Pero es que además le estamos indicando a nuestro cuerpo y a nuestra mente que realmente estamos creando algo. Porque cuando lo hacemos solamente con la mente, con el teclado y el ordenador o el móvil, al final no tenemos esa sensación de estar creando como tal. No podemos palpar lo que estamos haciendo. Y entonces no podemos activar las diferentes áreas que forman parte de la creación de ideas. Las diferentes áreas dentro de nuestra mente. Que esto también es muy importante. Y es que cuando escribimos, cuando dibujamos, cuando estamos manejando las manos a la hora de tener esas ideas aleatorias, por muy locas que puedan parecer, lo que estamos provocando es que estamos activando el área visual mediante ese proceso de escribir las palabras, las letras, los dibujos, las líneas, etcétera. Tenemos la actividad, el área motora o la actividad motora, que es el hecho de mover la mano para poder dibujar todo eso. Y el área cognitiva, que es entender mejor lo que estamos haciendo. Porque al escribir, activamos esa parte cognitiva y estamos entendiendo lo que estamos haciendo y al mismo tiempo nos estamos haciendo preguntas sobre lo que estamos escribiendo. Y entonces eso nos lleva a tener ciertas respuestas a esas dudas y tener esa conexión de ideas. Eso sí, todo esto del cuaderno que te estoy diciendo no sirve de nada si ese cuaderno, una vez que le terminas, coges, le guardas y te olvidas de él. Porque lo interesante de todo esto es que de vez en cuando lo repases, revises anotaciones anteriores, anotaciones viejas, lo hagas de manera casi aleatoria, en plan de voy a abrir hoy por aquí a ver que me encuentro, y vas a notar que hay ideas que en aquel entonces te parecían una maldita locura y que no tenían ningún sentido, pero que de repente tiene cierta conexión con algo que has aprendido, alguna experiencia nueva que hayas tenido o anterior, y de repente dices, hostia, pedazo de idea que tengo aquí y no la he explotado para el canal. Además, otra de las ventajas que tiene el tema de tratar tus ideas en un cuaderno frente al ordenador o al móvil, es que no tienes notificaciones, no tienes distracciones, no tienes la tentación de meterte a YouTube, a buscar inspiración, a buscar ideas, a resolver dudas, no, eres tú y el cuaderno, no hay nada más. Entonces, claro, la imaginación vuela muchísimo más y puedes dejar volar esa imaginación en el cuaderno sin ponerte ningún tipo de límites, porque es que es algo que me pasaba también a mí, o sea, yo cuando tenía el bloqueo delante de la pantalla del ordenador y veía ese maldito cursor parpadear, parpadear, mi tentación era, vale, no se me están ocurriendo ideas, voy a meterme en YouTube a ver si encuentro algo que me inspire. ¿Qué pasaba? Que pasaba muchísimo tiempo consumiendo el contenido, pero no creando ese contenido. Tómatelo como un juego, una diversión, disfruta el proceso, que es lo divertido de todo esto, y luego ya encontrarás la estructura. Primero, vuélcalo todo, crea esa estrategia, esa idea. Y es que tienes que tener algo claro, pero clarísimo, y es que nos faltan ideas porque nos han robado la atención. O sea, nuestra atención es lo más valioso hoy en día, y nos la tienen robada con todas las plataformas, todo el boom de información que tenemos constante, entonces eso también genera mucho el síndrome del impostor. Decir, es que hay mucha gente haciendo este contenido, necesito mirar a ver cómo puedo hacerme diferente, cómo puedo contar esto de manera diferente, voy a inspirarme en otros, voy a ver qué hace en otros, y al final nunca arrancas, porque te tienen robada la atención. ¿Qué pasa con el cuaderno? Que el cuaderno te permite estar centrado en eso, tu atención está únicamente en el cuaderno, y entonces tu mente está relajada. Eso es un poco lo que se hablaba cuando se hablaba del tema de el vídeo sobre cómo tener ideas y aburrirte, y que aburrirte es algo productivo, y que es muy necesario también para tener estas ideas. De hecho, yo es el momento en el que más ideas apunto en este cuaderno que tengo aquí, es en el momento en el que tengo la hora de aburrimiento, de aburrimiento productivo, es cuando más ideas me vienen, y las anoto, por muy aleatorias que sea, eso es el brainstorming, es una lluvia de ideas que pueden ser muy random, pueden ser súper locas y catastróficas, pero ahí están, ya sean reflexiones, ya sean, por ejemplo, lo que os he dicho de la cita del libro de Austin Kleon, es algo aleatorio, no tiene por qué, o sea, fíjate como yo he unido esa lectura del libro con crear ideas y contenidos para YouTube. Ese tipo de fusiones son las que tienes que ir haciendo, y sólo se puede hacer con un cuaderno. Así que después de todo esto, te invito 100% a que de aquí a que acabe el año, o los próximos tres meses, intentes probar a crear las ideas de contenido mediante la escritura de un cuaderno, que vayas a por un cuaderno sencillo, simple, no necesitas más, el que más te inspire, hay gente que le inspira más un cuaderno a cinco, o unos que prefieren las libretitas pequeñas, también pueden venir muy bien, y prueba, prueba ir solamente con eso. Y te estarás preguntando, vale Sara, pero es que un cuaderno es limitado también, porque claro, si yo empiezo a escribir una idea y a desarrollarla, de repente, si se me ocurre algo para poner entre medias, ya no lo puedo añadir, no lo puedo borrar, no puedo pasar de renglón, como sí que puedo hacer con el ordenador, o con Notion, o con el móvil, tal. Precisamente ahí está el juego, porque yo lo que hago es que le pongo post-it, con la nueva idea, y dónde va a ir, y demás. Que veo que es muy largo, muy largo, muy largo, lo que hago es una anotación de anexo, y entonces pongo el asterisco de que hay un anexo, y luego lo marco con un marca páginas de anexo sobre este tema. Y listo, ya está, no hay más. Entonces tengo todo muy unificado, muy unido, y al final no deja de ser un poco tu sistema de producción, pero que no haya límites. Eso también te permite jugar mucho y tener esa sensación de estar creando algo, el post-it, el pintarrojear, el ponerle colores, el asterisco, ahora te voy a marcar esto, te voy a marcar lo otro. Eso te ayuda mucho a esa sensación de estar creando algo tuyo propio. Es un poco un Frankenstein de lo que tienes en la cabeza, pero es que es maravilloso. Es que yo te invito 100% a probarlo. Así que nada, ¿qué? ¿Te animas? Y si quieres seguir aprendiendo cómo tener ideas, pues te dejo por aquí el de el aburrimiento productivo, que te va a ayudar un montón a complementar todo esto que estamos hablando del cuaderno para tener.